Hola a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal, ya un nuevo vídeo y hoy como veis estoy con RobertPG ¡Buenas! Como bien pasó en el último cadena de footdraft, ya sabéis que gané contra Cacho Hoy, después de todos los comentarios que me habéis dejado en el vídeo, sin duda Robert es el que gana en los comentarios No me ha quedado otra que jugar contra él, mira que me cae mal y no me gusta grabar con Robert, eh, pero... Es lo que toca, es lo que toca Creo que no le he ganado ningún reto, o eso dice, hoy va a ser el día, ya sabéis en lo que consiste este juego Hay que hacer el mejor footdraft y luego sumar tanto el de mi canal como en el suyo Sumar a ver quién lo ha hecho mejor y el que gane pues sigue la cadena ¿Te parece bien? Me parece correcto Esta es la ida, la vuelta en su canal, así que suscribíos a su canal si no lo estáis e ir a su careto para ver la vuelta Vamos allá, va ¡Vamos allá! Estoy en formaciones, ¿lo tienes? Lo tengo Vale, en teoría no se puede decir lo que toca y tal, pero así como estamos de jejes, de colegueo Te voy a decir que tengo la 3-4-3 en línea, así facilito Yo 4-3-3, falso 9 y ya tengo el capitán ¿Ah, ya tienes el capitán? Sí, ya lo tengo Vale, yo también, tengo el capitán, vale, pues vamos, seguimos, ¿no? Venga, seguimos A extremo derecho, venga, así facilito Bueno, bien, bien, bien ¿Cuánto crees que vas a hacer? ¿Un 190, 191? Yo creo que podremos, si la cosa va bien, un 189 facilito, yo creo que con eso ya tengo suficiente para ganarte No creas, no creas Que te meto con el mechero, Sole, ¿eh? Yo ya llevo 3 jugadores, tú no sé Yo también, yo también, MC Vale, MC, MC un poquito Bueno, bueno, no está mal, no está mal Voy a tirar al delantero, a ver qué pasa aquí MC ahora otra vez Un Iniesta o un Modric Bueno, 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 por ahora me va bien la cosa Bueno, a mí me podría ir mejor, no te voy a engañar No te voy a engañar, o sea, ser aquí hipócrita y decir, oh, sí, no No, 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 pues a mí sí, joder Vamos, defensa Yo estoy por defensas, yo estoy por defensas Yo también, yo también Esto es una mierda, o sea, no, no A mí me quedan 3 A mí me quedan 3 también Defensa del medio, por favor Joder, 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 joder A ver, no está siendo un mal equipo Tengo buenos jugadores, pero 0 con P A ver, yo tampoco tengo la gloria Pero no está nada mal Qué cabrón, qué cabrón Martelo Toti Oye, tío, me sale el Zilis en este que ha fichado el Barça, tío Y me sale en el Ajax Así no Qué pringado Yo estoy por suplentes ya Yo también Espérate, vamos a hacer un resumen ¿Cuánto tienes de valoración y de química? Tengo 89 y 88 ¿Dónde vas? Ahí voy Yo tengo 89 y 65 Vale, vamos a los suplentes Espero que estos me salven el caca porque estoy jodido Un rato Me voy a apoyar Esto es una mierda Esto es increíble Espero que me salven todo lo que venga Pero qué cojones, tío Madre mía, compañero Estoy arrasando No, tío, no Me está saliendo todo el asco Así, imposible No puedes remontar No, no puedo, no puedo Es imposible Me sale Messi Así no De 99 Así no Pero cuánto llevas ya Ahora Neymar Touch Vámonos Pero cuánto Qué va, estás trolleando, tío Mira, me quedan por abrir Seis cartas Nada, tío ¿Y a ti? A mí me quedan más que seis, cabrón Tú que vas a fuego Vale, va Me calmo Me calmo Es que a mí me está saliendo Una de mierda, tío Esto es una puta mierda Como una casa, tío Esto no Esto qué es, tío Ni cien de química, en serio Ni cien de química ¿Cuántas te quedan? Me quedan cuatro Me cago en tu prima, tío Es que me he ido a fuego Porque digo No puede ser que solo me salga esta mierda Y sí Sí Pues sí, confirmamos Qué asco Yo en mi línea, eh Yo no me quejo ¿Estáis viendo esta mierda, chavales? Es que me cago No puede ser, tío Vale Vamos Vale, joder Vale, joder Puta agua Vale, me quedan tres jugadores A mí dos Uno Hostia A mí me queda solo uno Esto qué puta mierda Al final he cogido mal, tío No sé ni qué estoy cogiendo No me está gustando nada esto a mí Abro el último Bueno, pues voy a colocarlo ¿A ti cuántos te quedan? A mí me queda uno Y me he dado un plata de boya Me estoy ordenándolo un poquito Click, clack Si me vas a ganar y todo ¿Qué va? Por la química Robert, no digas esto Te lo juro No me ilusiones de esta manera Al final la he cagado Eh, te lo juro Yo a lo mejor no tengo cien de química Yo a lo mejor no Yo no voy a tener cien de química ¿Cómo no vas a tener cien de química? Que le he cagado al final Vale, entonces ¿Te dejo un rato para cordiales el equipo? Sí, sí A mí me dejas esto un rato Y te lo dejo bien hermoso Tete ¿Lo tienes? Yo ya tengo el resumen de mi foodtrap ¿El resumen lo tienes? Sí, sí Me falta el manager a mí A ver qué pasa aquí Bueno, el manager, el que sea Y, vale Yo también tengo el resumen de mi foodtrap Como estoy en mi casa ¿No? Y bueno, pues tú eres el invitado Voy a empezar yo Va, empiezo ¿Te parece bien? Valoración de equipo 88 Dime tu valoración de equipo, Robert 90 90 Vale ¿Química, Robert? 90 y 9 Va, entonces me ganas de un punto ¿Por qué? Porque yo tengo 100 ¿Joder? Resumen tuyo 189 Resumen mío 188 ¿Sí o no? Perfectísimo Pues entonces Esto está muy empatado, Robert Y solo se va a decidir en un sitio ¿Y dónde es? En mi canal Así que vamos todos para allí, chavales Esto no acaba aquí Está la cosa empatada Yo soy el rey del foodtrap Vosotros lo sabéis, chicos Sabéis que no Y... Ponerlo en los comentarios ¿Quién es el fucking rey del foodtrap? Estáis en mi casa, chavales Como no pongáis equipo Yer, estáis todos bloqueados Y nada, chavales ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Nada, nos vemos en el canal de Robert Espero que os haya gustado esta primera parte Vamos a la segunda y hasta ahora Adiós Adiós Vengo con Booyer Y la lanzamos Penaltis de la muerte Te comen los gusanos